Mi Montevideo, qué lindo que está, patria de la patria, suelo sin igual. ¡Gracias! Mi Montevideo, qué lindo que está, patria de la patria, suelo sin igual. Mi rincón querido que nunca olvidé, cómo he de olvidarte si año dormiré. Para vos es mi cantar, por ti llora el corazón, pedacito de mi vida, mi patria, suelo. Al volver de nuevo al suelo, a mi vida doy consuelo, en cada casera está un pedazo de emoción. ¡Gracias! Música Música Música